Muy buenas chavales, bienvenidos al Juanjus Hoy quiero hablar con vosotros de algo que me ha llamado mucho la atención Telecinco sigue anunciando la parrilla Sigue anunciando los estrenos Got Talent Por ejemplo va a ocupar ya la noche de los viernes Sábado Deluxe El programa de Jorge Javier de la Casa de los Secretos Sebastián de 3 Prime Times Y la pregunta es Y bueno, ¿y la serie de Rocío? ¿No está anunciada? ¿No está prevista? ¿No hay ningún evento del tema? ¿Sólo se habla en sábado en el que se va a anunciar Y que se va a publicar pronto? Y no estoy viendo nada No sé si es por los problemas legales Si es que están reescribiendo la historia Si es que los creadores de la fábrica de la tele Están creando el diario de Rocío Jurado a su medida Pero que no se espera el estreno de esta serie En este mes de septiembre al menos no se va a esperar En octubre ya veremos Pero de momento parece que no se va a estrenar Y yo creo que son unos anuncios complicados Para Rocío, Cargasco y Fidel al día Sin duda alguna Además hay que ver cómo están reculando con ellos Y cómo parece que les molesta Que esa serie siga todavía con capítulos en emisión Yo creo que quieren quitárselo todo del medio Y si lo emiten van a ser muy bestia De dos en dos otra vez Tiempo al tiempo Comentad, opinad Dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Chau 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 chau